Informamos también acerca de la muerte del oficial de policía, Eddie Tapia, sufrió un accidente de tránsito cuando volcaba su vagoneta al perder el control. Un efectivo de la policía de nombre Eddie Tapia Guzmán perdió la vida de forma trágica la mañana del miércoles, tras sufrir un vuelco con su vagoneta, cuando se transportaba junto a sus familiares en la carretera bioceánica a la altura de Roboré. Que en la localidad de Roboré, en la carretera, al kilómetro 415, no cerca a la población de Santiago de Chiquitos, no sucede un hecho de tránsito, vuelque de tonel con persona fallecida, en la cual anunciamos el fallecimiento del conductor en este caso. Según el informe de la unidad operativa de tránsito, el efectivo perdió el control de su motorizado, aparentemente al transitar a alta velocidad. Dentro de las investigaciones preliminares que estamos llevando a cabo, el técnico nos informa que puede ser el exceso de velocidad, puesto que fue un vuelco con tonel en plena carretera. Además del conductor, otras cinco personas resultaron heridas, entre ellos un menor de un año, quienes fueron auxiliados por una camioneta de un recinto militar que circulaba casualmente por ese sector y trasladados hasta el hospital de Roboré. Están practicándole la autopsia legal correspondiente que nos va a informar en qué estado estaba el conductor. Por lo pronto no hay evidencia alguna sobre participación de otro vehículo.